La gestión de puertas abiertas, un consejo que durante estos años ha tratado y ha hecho lo posible e imposible por legislar, por trabajar, por normar a favor del pueblo. El primer pilar, el plan de educación para todos como base fundamental del desarrollo humano. El segundo pilar, salud gratuita para todos, garantizando el derecho a la vida, derecho primigenio constitucional. El tercer pilar, calidad de vida, bienestar y medio ambiente para todos, construyendo y arborizando los parques protegidos. El cuarto pilar, ordenar la ciudad y traslado de mercado. El quinto pilar, el plan de movilidad urbana, desarrollar un nuevo y moderno sistema de transporte. El sexto pilar, la garantía del ejercicio de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. El séptimo pilar, el desarrollo y ejercicio de las competencias y atribuciones del órgano legislativo municipal. El octavo pilar, y ahí si nos abrimos a todos la participación ciudadana. Con todas las explicaciones que está dando acá nuestra Presidenta del Consejo, nos viene de satisfacción porque de nuestra transparencia acá, obviamente que no todos estamos con una moneda de oro, pero lo importante es que se está viendo el avance de todo lo que se está haciendo acá con el gobierno municipal a la cabeza de acá de nuestra Presidenta. Muchas gracias, querido alcalde. Gracias. 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 Gracias.